Dice el Consejo de Luz, Preyadiano, Siriano, Arturiano, estamos aquí ahora, los amamos, somos ustedes de su futuro para asistirlos en su camino. Queridos, queridas, el Año Nuevo de la Tierra ofrece un nuevo comienzo y una mayor frescura. Ofrece nuevas posibilidades y nuevas realidades. Imagina por un momento que hay infinitas realidades posibles en tu experiencia futura. Imagina que puedes elegir cualquiera de esas infinitas realidades en cualquier momento. Con cada próxima experiencia anticipada, estás eligiendo tu próxima realidad. La pregunta es, ¿qué quiero experimentar en el próximo momento? Para el fin del día, para el final de la semana, para el fin del mes, a finales del año. Forja un camino hacia la próxima realidad deseada. Cuando te proyectas a tu experiencia futura deseada y sientes estos sentimientos de la experiencia, has hecho una conexión con esta realidad específica. Cuanto más consistente seas con tu proyección de tu sentimiento futuro, más fácil será experimentar tu realidad deseada. Al comienzo de la práctica de este proceso, cuanto más corta sea la distancia del tiempo, más fácil será experimentar la realidad deseada. Cuanto más larga sea la distancia del tiempo hasta arriba deseada, más consistente debes ser para concentrarte en la sensación de tenerla. No puedes permitir que ningún sentimiento contradictorio con tu realidad deseada entre en el proceso. Por lo tanto, recomendamos practicar esto con distancias de tiempo más pequeñas. Por ejemplo, simplemente intenta que el próximo momento experimente un resultado agradable. Momento a momento podés fortalecer ese músculo de entrar en tu realidad deseada un momento a la vez. Pronto podrás dar saltos cada vez más grandes hacia la realidad futura deseada que será muy diferente de lo que estás experimentando en este momento. Estás creando una nueva tierra en cada momento de tu vida. Estamos sosteniendo la visión de la Divina Nueva Tierra con ustedes y desde nuestro punto de vista es gloriosa. Estamos con ustedes en cada paso del camino. Los amamos sin medida alguna. Estamos contigo siempre. Los amamos. Nosotros somos ustedes. De su futuro. Namasté. Gracias, querido Consejo de Luz. Pryadiano, Siriano, Arturiano. Que así sea. Amén. Gracias. 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 Gracias.